Quiero alabarte, solo quiero alabarte Darte gloria, darte gloria, Señor Quiero alabarte, oh Señor Solo quiero alabarte Darte gloria, darte gloria, Señor Aquí estoy, Señor Rendido entre tus manos Tu amor llena mi alma Das vida a este corazón Aquí estoy, Señor Rendido entre tus manos Tu amor llena mi alma Das vida a este corazón Quiero alabarte Solo quiero alabarte Darte gloria, darte gloria, Señor Quiero alabarte, oh Señor Solo quiero alabarte Darte gloria, darte gloria, Señor Aquí estoy, Señor Rendido entre tus manos Tu amor llena mi alma Das vida a este corazón Aquí estoy, Señor Quiero alabarte, Señor Quiero alabarte, Señor Quiero alabarte, darte gloria, darte gloria, Señor Quiero alabarte, Señor Quiero alabarte, oh Señor Quiero alabarte, Señor